Música Modelo, actriz y comunicadora dominicana, representante de la vega en el certamen Miss República Dominicana 2021, nos cuenta la experiencia vivida en la preparación y participación en este exigente certamen de belleza, así de sus aspiraciones personales y profesionales en lo adelante. En Hoy, con William Sánchez y Nelfa Núñez, Yamilex Hernández, vamos a conocer más de su historia. ¡Ay, Yamilex! ¿Cómo estás? Un placer estar aquí. Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Muy feliz de que me reciban. Muchas gracias. Qué placer, de verdad, verte aquí y poder contar un poquito de tu historia después de tu haber participado en este certamen tan importante, Miss República Dominicana, que yo pienso y me quedé con las ganas de verte con la corona, pero qué bueno que podemos hoy hablar un poquito y contar un poquito de la historia tuya para que la gente te conozca mejor. Claro que sí. Cuéntame, ¿cómo te fue al final en términos emocionales después del concurso? ¿Cómo te sientes? Sí. Términos emocionales. Para serte 100% honesta, yo salí de ese escenario sintiéndome muy satisfecha. Fue increíble porque ni yo sabía que iba a reaccionar de esa manera. Cuando a mí me llamaron de segunda finalista, no te voy a negar que yo me quedé sorprendida. Porque no es por menospreciar a las demás chicas, pero yo entendía, yo me sentía tan segura que yo entendía que yo iba a ganar esa noche. Me sentía preparada, me sentía plena, o sea, cada salida que yo daba, yo nunca sentí nervios y me sentía bien segura de mí misma. Entonces, cuando a mí me llaman de segunda finalista, muchas personas dicen, yo pude ver en tu rostro. Yo vi tu rostro. Exacto. Y vi también el tiempo que duraste para dar el primer paso. Porque, mira, yo le he dicho anteriormente, a otras personas les he contado, que yo pensé, ¿será esto como en el mismo universo que pasó un error? Y después dicen, no, no era así, era la otra. ¿Hasta eso te pasó por la mente? Eso me pasó por la mente. Un flash. Exacto, un flash. Y yo dije, miré para todos los lados y después yo digo, no, ok, ya, tengo que irme. Y me fui, pero después de eso, en ese mismo momento, yo reflexioné y yo dije, gracias, Dios mío, porque me sentía satisfecha. Yo entendí que di lo mejor de mí y que ya todo lo demás, el resultado final, eso eran cosas que yo no podía cambiar. Exactamente. Entonces, ya lo único que queda es seguir adelante, agradecer, porque fue una experiencia muy bonita, a pesar de que, obviamente, todas entramos ahí porque queremos ganar. Y eso era lo que yo quería, pero no se vio. Dios, siempre me encomendé a Dios y yo entiendo que Él tiene cosas grandes para mí. Qué bueno. Hablemos un poquito de ti, de tu historia, porque mucha gente, obviamente, yo posteé algunas cosas tuyas, por supuesto, siendo un buen vegano y también creyendo en el talento que tienes de manera natural. Gracias. Y mucha gente me escribió, ¿dónde ella vive? Yo no la conozco, etcétera, etcétera. Cuéntame, ¿dónde es que vives? Yo emigré a los Estados Unidos cuando yo tenía 13 años de edad con mi papá. Siempre viví en la presa de Tavera. No sé si has escuchado, en la gina específicamente, en la gina. En la gina hueca. En la gina, mira, no, pero sí sabes, sí sabes. Claro. Yo tengo hasta un compadre ahí. Estuve ahí hasta mis 13 años. Me fui a los Estados Unidos con mi papá, mis dos hermanos. Luego mi madre también fue. Entonces, ahí fue donde me crié. Y yo siempre he mencionado anteriormente que Distrito Tavera ha tenido participación en el Miss República Dominicana. Ah, sí. Una vez, solamente una vez. Si lo van y Rosario, no sé si la conoces. Hizo una participación muy bonita. Entonces, la gente me decía a mí, como tú eres de ahí también, ¿por qué no representar Distrito Tavera? Entonces, desde que yo era pequeña, que yo decía que quería participar en el Miss República Dominicana. O sea, sí me visualicé, yo decía que yo quería La Vega porque nunca se había escuchado Distrito Tavera. No, es relativamente nuevo. Exacto. Entonces, como ya yo venía con esa visualización de La Vega, La Vega, cuando me preguntan qué banda yo quiero, yo digo de una vez La Vega. Porque imagínate, era para mí un orgullo y un honor poder tener la oportunidad de representarlo. O sea, que esto de participar en este certamen era algo que tú traías desde pequeña. Se podría decir que sí, porque yo siempre veía el Miss Universo, el Miss República Dominicana. Pero era como que sí me visualizaba y decía, yo lo quisiera hacer, pero no era algo que yo decía, lo voy a hacer en este tiempo. Entonces, cuando yo me decidí, yo recuerdo que en el 2019 yo me gradué de la universidad y yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora con mi vida? Como que a mí siempre me ha gustado el medio artístico, también soy actriz. Entonces, yo he entendido que esa plataforma también es muy grande, que me puede abrir otras puertas. Entonces, como que siempre había esa espinita en mi vida, ¿cuándo lo voy a hacer? ¿cuándo lo voy a hacer? Pero nunca sentía que estaba, tú sabes que uno como ser humano siempre se limita y siempre tiene pensamientos así. Entonces, yo decía, ¿qué voy a hacer ahora con mi vida? Y dije, no, ya ahora es que lo voy a hacer. Me voy a preparar. Fue súper difícil porque yo también viví en una ciudad, en un pueblo que no sé, hablaba nada de español. No sé si has escuchado en Cataract. Es como a 15 minutos de Prith Amboy, cuando hablábamos detrás de cámara, que vivo actualmente. No había un profesor que hablara español. Dios. No tenía amigos porque, o sea, eran todos, no había latinos. Entonces, yo creo que eso también lo tomé a mi favor. Claro, porque me ayudó a esforzarme, a no hablar español porque no tenía con quién. Muy bien. Y me ayudó bastante. Y creo que en un proceso de un año aprendí inglés gracias a eso. En un año. En un año. Ok. Aprendí inglés gracias a eso. Entonces, no me... Sales rapidito del high school. Y ¿dónde vas a estudiar? Fui a estudiar, bueno, yo tengo un, no sé si aquí se le diría un asociado, de Liberal Arts Communication, sería Artes Liberales. Sí. Y también tengo una licenciatura de Kane University. Kane. Kane University. Muy bien. Sí. También tengo un certificado. ¿La licenciatura en qué fue? Es en comunicación, estudios de comunicación y cine. Ah, pero tú estudiaste comunicación. Con razón. Esta mujer que habla tan, tan pausado, con una tonalidad tan correcta. Sí. Ya. Perfecto. Comunicación y cine. Comunicación y cine. Y también tengo un certificado en educación y liderazgo de la Universidad de Harvard. Ya. De Harvard. Sí. Perfecto. Y normalmente las chicas y chicos que se van jovencitos para Estados Unidos, que tienen que emigrar, obviamente también hay que trabajar. ¿Qué hiciste tú? Sí. Trabajaste. Yo soy una de ellos, de esos jóvenes. Yo desde que tengo 16 años de edad trabajo. No te voy a decir que, porque mis padres me dijeron, tú tienes que trabajar, pero yo siempre he sido una chica súper independiente. Ok. Y desde los 16 años yo le decía a mi mamá, mami, vamos conmigo, por favor, porque a mí sola no me daban el trabajo, porque yo era menor de edad. Entonces mi mamá me acompañaba y mi primer trabajo fue en una tienda. ¿En una tienda de ropa? En una tienda de ropa. Qué chulo. Como empecé en el piso, tú sabes, doblando la ropa y todo eso, y luego me movieron como a cajera. Wow. Sí, luego trabajé con niños especiales en una escuela. Wow. Después como servicio al cliente en una compañía. Y mi último trabajo fue como asistente de contabilidad antes de venir. Ya en una compañía más grande. Sí, sí. Eso fue antes ya de... Antes de venir al concurso. Y dejaste tu trabajo para venir detrás del sueño. Sí, dejé mi trabajo para venir y no me arrepiento. No, por supuesto que no. ¿Y nunca trabajaste en comunicación? Nunca en la vida. Nunca. ¿Y no te gustaría? Sí, de hecho, mira, ahora me están... Esta semana tuve la oportunidad de visitar un canal que me invitaron y la experiencia ha sido muy bonita, muy grata. ¿Ah, sí? Y ha sido muy interesante ver todo como que de cerca porque no es lo mismo tú ver la televisión desde fuera. Pero ha sido muy bonito y sí, me llama mucho la atención. Pero yo también soy actriz. Ya. Sí. Que es buenísimo para la comunicación. Exactamente. Entonces, yo no me quiero limitar. Tú sabes, si hay algo de televisión que sea comunicando, pues bienvenido sea. Actuación, bienvenido sea. No me voy a limitar. Tú conoces el cine dominicano. Sí. Ha crecido muchísimo. Bastante. Muchísimo. La verdad que yo me siento sumamente orgulloso del crecimiento que hemos tenido. Recientemente tuve la oportunidad de leer un libro acerca de la historia del cine de México y se parece tanto al proceso en el que nosotros estamos creciendo. Y yo creo que es una buena plataforma para crecer, para iniciar. Y ojalá que vengan las llamadas. Claro que... Ay, yo también. Yo también espero eso. ¿Verdad que sí? Así que productores que están mirando, ya saben. Sí, para mí, a mí me encantaría. Yo siempre le he dicho, estar en una película dominicana sería un honor para mí. El momento en que decides ya venir a República Dominicana para participar como representante de la provincia de La Vega, dime, después de esa decisión, ¿qué comienzas a hacer para prepararte? Porque me imagino que tu esbeltez ha estado siempre contigo, pero, ¿verdad? Ahora estás preparada como reina. ¿Qué hiciste? Es que yo no empecé a prepararme luego de recibir, como tú dices, de recibir esa llamada de que yo iba a ser la representante de La Vega. Yo vengo preparándome hace tiempo para llegar. Hace años. No diría que años, pero sí ya un tiempo, un buen tiempito. Entonces, por eso te digo que me sentía muy segura de mí misma. Y creo que eso se proyectó. Sí. Y eso me hace sentir satisfecha a mí. Pero, claro, yo siempre entiendo que hay espacio para mejorar, para aprender. Entonces, a pesar de que ya yo venía preparándome un tiempo atrás, yo nunca dejé de hacerlo. Pues, después de ensayos, tomaba mis clases de pasarela, clases de oratoria, debatir temas sociales. Porque una reina de belleza no solamente tiene que ser hermosa físicamente, sino intelectualmente. Entonces, eso es muy importante también. Y se nota cuando alguien se prepara para eso o cuando alguien es eso. Exacto. Se nota. Que es una cosa de las críticas que yo vi en muchas de las redes sociales de la gente que quería que fueras tú la reina. Sí. Y decía que era como que tú estabas, como que tú eras reina, no que te habías preparado. Pero, bueno, me imagino que entraste en alguno de los preparativos. Y me imagino porque muchas chicas entran a dieta, intensifican el tema del ejercicio con el gimnasio. En el caso tuyo, ¿qué hiciste? Sí. Hace un año y medio atrás, yo tenía muchísimas libras de más. No, nunca me... No te puedo decir que era bien llena, pero sí, como en buen dominicano tenía lo mío. Ajá, exacto. Tenía sus cositas. Tenía mis cositas. Entonces, yo me propuse rebajar. Rebajé más de 25 libras, aunque no lo creas. ¿25? Sí, más. Más de 25 libras. Guau. Entonces, creo que me llevé mucho del gusto y bajé más de lo que debía. Pero nada, me sentía cómoda y yo creo que eso es lo que importa. Claro que sí. Sentirse cómoda con uno mismo y creo que se reflejó también. Entonces, gimnasio, todo eso. Hablemos del certamen. Cuando te llaman en el grupo de las 10, que creo que fuiste el último que llamó la última. En el 10 y en el 5 también. ¿Tú estás consciente que había mucha gente muy nerviosa en ese momento? Sí. Incluso yo no estaba. Yo no estaba nerviosa. Ok. Nunca. Cuéntame, cuando van por el 7, 8, el 9 y qué pasaba por tu cabeza. Interesante esa pregunta. Cuando yo no estaba ni pendiente a eso. Porque yo sabía, dentro de mí, tú sabes, cuando tú tienes esa sensación, yo sabía que a mí me iban a llamar. Entonces, cuando yo veo que van 8, 9, yo digo, ok, ya, la vega. La vega. La vega viene ahora, sigue. Entonces, me llamaban. Pero sí, nunca me sentí nerviosa. Y yo veía a mi familia, que estaban en una mesa muy cerquita. Y yo los veía a ellos así como que. Y yo tranquilo, tranquilo. Pero yo vi el paso que tú diste. Vamos a ver ese paso, Joan. Vamos a ver ese paso cuando dicen el número 10 que es la vega. Fíjate, por ejemplo, la seguridad que tiene Yamiles cuando ella da eso. Es que yo lo sabía. Vamos a ver eso. Para completar este grupo de 10 semifinalistas. Todas definitivamente han hecho un excelente trabajo, pero tenemos que concluir el grupo de las semifinalistas con... ¡La vega! Señores, démosle un fuerte aplauso. Una, una de ellas será nuestra próxima representante ante el universo. Y saliste. Muy segura. Sí, salí muy segura. Y la segunda parte, entonces, cuando están llamando las segundas cinco, ¿no? O sea, las cinco. Sí, el top cinco. Y entonces ahí también creo que saliste de último también. Pero, Dios mío, yo dije, pero es un plan. ¿Por qué? O sea, pero la gente estaba sufriendo mucho. Pasa a este grupo de finalistas. ¡La vega! ¡Fuerte el aplauso para nuestras cinco finalistas! ¿Ahí qué sentiste? Con el dos. La segunda posición dentro de estas cinco finalistas lo es... ¡Azua! 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 ¡Tres! ¡La romana! ¡Cuatro! ¡Y no te llaman! ¡Samaná! Me sentía igual. Igual que en el... ¿De verdad? Sí, me sentía igual. Yo sabía, yo dije, ok, ya van cuatro. Voy yo ahora. Pasa a este grupo de finalistas. ¡La vega! ¡Fuerte el aplauso para nuestras cinco finalistas! Así de seguro yo me sentía. Y de nuevo, no es por menospreciar a las demás, porque habían chicas muy preparadas, pero yo sentía eso dentro de mí, entonces así se dio. ¿Tú te atreverías a volver a participar? Yo creo que el país se quedó como con deseo de verte, reina. Con deseo de verme, sí. ¿Volverías a participar? No sabría decirte en este preciso momento. Yo siempre he dicho que, claro, creo en las segundas oportunidades, pero no tengo una respuesta ahora mismo. Entonces no te puedo decir sí o no te puedo decir no, porque no sé lo que va a pasar mañana. Entonces, que Dios tome control y si Él entiende que eso está para mí, pues vamos a ver qué pasa. Hablemos de un tema fundamental para cualquier candidata, que es el tema de la familia, el apoyo familiar. Tu papá, tu mamá. En el momento que tú le dices, miren, yo quiero participar en República Dominicana, y en el momento que le dices, miren, yo fui escogida, háblame de ese momento. Yo ni tuve que decirle a mi familia, yo quiero participar. Porque, por ejemplo, hablándote, mi mamá y mi papá me han apoyado full, o sea, siempre. Yo siempre he contado con ese apoyo. Y yo me siento tan agradecida con Dios. Por eso, porque yo entiendo que no todo el mundo cuenta con esos recursos personales. Y el hecho de que yo sí los tengo, me hace sentir bendecida y muy, muy, muy agradecida. Entonces, mi papá es fanático de los concursos de belleza. Ok. Sí, entonces, él siempre decía, pero miren, no han anunciado nada del casting. Y yo, no, todavía no han anunciado nada. Entonces, cuando yo le digo, ya hice el casting, es como que, ok, ya, aquí empezó todo. Ellos estaban muy contentos, muy felices. Y hasta el día de hoy, a pesar de los resultados, me siguen apoyando. Entonces, yo siempre me he sentido muy bendecida en ese espectro. Muy bien. Yamilex, sé que hay muchísima gente que nos está viendo ahora. Hay muchas chicas que pueden estar inspiradas en ti. Y sería bueno decirle a ellas específicamente, ¿por qué es bueno ser una Miss Universo? ¿Cuál es, qué se puede hacer, qué se puede aportar teniendo esta corona? Mira, yo siempre he visto esto más allá de, ok, el medio artístico, esto te puede abrir muchísimas puertas. Pero yo, por ejemplo, también soy vocera de la educación. Yo siempre he abogado por esto. Creo que es muy importante, especialmente en nuestro país. Es algo que hace muchísima falta. Entonces, esta plataforma, por lo menos desde mi perspectiva, yo siempre la vi como la plataforma para yo darle más visibilidad a temas que yo entendía que eran importantes para mí. En mis redes sociales. Porque no podemos, no puedo mentir. Esta plataforma te ayuda a ti a poder, a poder expandirte. Ya sea en redes sociales, más personas saben de ti. Entonces, tú teniendo a esas personas, mirando lo que tú haces, escuchando lo que tú dices, tú puedes aprovecharlo. Y para mí eso es muy importante. Y a pesar de que no se dieron las cosas quizás como yo quería, eso no me va a quitar seguir haciendo lo que yo anteriormente, perdón, hacía. Entonces, creo que eso es algo muy importante. Entender el por qué. Por qué yo estoy haciendo esto. Entonces, cuando tú tengas esa respuesta, ya lo demás vendrá por añadidura. Lo tuyo es educación. Claro. ¿Te gustaría trabajar de la mano con el Ministerio de Educación haciendo cosas? Me encantaría. ¿De verdad? De verdad que me encantaría. ¿Qué te gustaría hacer o cambiar del sistema educativo dominicano? Tomando en cuenta que lo conoces. Sí. Mira, yo creo que desafortunadamente en nuestro país las limitaciones del sistema educativo todavía sigue siendo un problema. Sí. Y yo creo que para cambiar esto, definitivamente hay que enfocarse en los docentes, entrenándolos de manera adecuada para que más adelante ellos también puedan brindar estas herramientas a los niños, a los adolescentes de nuestro país. Y también yo cambiaría mucho el tema de, es un tema un poco controversial, el tema de la educación sexual, que desafortunadamente es algo que todavía no se habla en nuestro país. Y yo creo que por esta razón existen tantas problemáticas como lo es el aborto, los embarazos a temprana edad. Y eso sería algo que yo cambiaría también si yo tuviera la oportunidad de manejarla mejor. Muy bien. Recientemente, después del certamen, hubo un cambio que la chica que era primera finalista, que era la chica de Aswa, ahora resulta que es la reina, porque en la que fue elegida reina, obviamente salió con COVID. ¿Cuándo es el certamen de Miss Universo? Porque tomando en cuenta que el COVID dura aproximadamente 15 días en el cuerpo de las personas, o sea, si esto realmente afectaba. El certamen es el 12 de diciembre, por lo que yo tengo entendido. Entonces, no sé, no sabría decirte, lo único que yo te puedo decir ahora es que de mi parte le envío todo lo mejor, las mejores fibras a Debbie para que pueda representar a nuestro país por todo lo alto. Y a Andreina también que se pueda recuperar. Y nada, imagínate, eso es lo primordial. Apoyarla porque es la representante de nuestro país. Hablemos un poquito porque la idea es, si tengo muchas chicas que están viendo esto, que tú las puedas inspirar. El ambiente dentro del certamen. ¿Cómo es? ¿Familiar, competitivo, armonioso? ¿Cómo es? Sí, es competitivo. Este año ha sido atípico porque ha sido algo súper rápido. Por ejemplo, la concentración solamente duró un mes cuando anteriormente solía durar tres meses y así por el estilo. Entonces, ha sido atípico porque no es algo que usualmente se veía. Y creo que cada una de nosotras estaba enfocada en lo suyo, como bien decimos. ¡Qué chulo! Sí, pero había, como te mencioné anteriormente, había chicas muy preparadas, muy inteligentes. ¿Te sorprendió? Perdón, que sí me sorprendió. ¿Te sorprendió que hubieran chicas tan preparadas? No, no me sorprendió porque yo entiendo que mi país tiene eso. Tiene mujeres preparadas, mujeres inteligentes. Entonces, por eso también yo quise prepararme porque yo sabía que era una competencia. Y nada, pero fue muy bonito compartir con todas las chicas. Un tema muy controversial para este tipo de eventos son las cirugías plásticas. Muchas chicas, antes del certamen, aprovechan y se hacen uno que otro retoques. Y eso es un tema que muchas veces se discute aquí, a través de los medios de comunicación, si eso está bien o está mal, porque entonces es una belleza adquirida. ¿Tu posición al respecto? Yo pienso que cada ser humano debe hacer lo que lo haga sentir bien, siempre y cuando tú lo hagas porque te vas a sentir mejor contigo mismo. ¿Por qué no? ¿Verdad? ¿En tu caso? En mi caso, yo estoy a favor. Claro, yo no tuve tiempo. Hubiese tenido un poquito más de tiempo y hubiese hecho otras cositas diferentes, pero no lo tuve. No lo tuve. Entonces, yo estoy a favor. Siempre y cuando tú lo hagas para sentirte mejor contigo misma o contigo mismo, ¿por qué no? Muy bien, vamos a hacer un par de preguntas de respuestas rápidas. Un sueño por cumplir de Yamilex. Un sueño por cumplir sería ya ver materializada mi profesión como actriz. ¿Te gustaría aquí o fuera? No me limito a donde vengan las oportunidades. Actores, productores. Mira, ¿qué prefieres? ¿Ser o hacer? Prefiero hacer, porque creo que nada en la vida llega rápido y las cosas para obtenerlas hay que trabajarlas. Puede ser alguien, pero si tú no haces lo que tienes que hacer para llegar a donde quieres llegar, nunca lo vas a obtener. Veo que has estudiado mucho, tengo una lista de cosas que tú has estudiado en mis notas. ¿Tienes algún estudio pendiente por realizar? Mira, a mí siempre me gusta estar aprendiendo constantemente. Entonces, yo me pongo en internet a buscar qué está disponible, qué están ofreciendo, qué cursos están ofreciendo. Entonces, depende de lo que yo vea, si me parece interesante, yo digo, oh, bueno, esto me interesa. Ahora mismo, como que mi mente no ha estado en eso, pero me gustaría seguir tomando clases, mira qué interesante, clases de baile. Porque yo como buena dominicana, bailo mi bachatica, mi merenguito, pero lo que es coreografía y esas cosas, yo soy malísima. Y para el concurso, me sorprendí, porque creo que no se me dio tan mal, pero como que le cogí un cariñito y yo dije, oh, pero esto puede ser algo que me gustaría tratar. Y mira, es fácil para ti, porque donde tú vives hay muchísima escuelita. Sí, sí. Sí, es fácil, de verdad. Entonces, ¿qué eliges? ¿Atardecer o amanecer? Amanecer. ¿Por qué? Porque el amanecer para mí es mágico. Es donde yo tengo la oportunidad de decir, wow, mira, abrí los ojos, gracias Dios mío por darme la oportunidad de ver la luz del sol. No todo el mundo la tiene. Y empezando el día, tú tienes la oportunidad de reinventarte, de hacer cosas nuevas. Y por eso elegiría amanecer. ¿Un aroma especial para ti o tu aroma favorita? Y vaya, que puede ser de cualquier tipo, puede ser de cocina, de perfumes, puede ser de lo que sea. Pero que cuando tú le pasas por el lado, dices, ay Dios mío. Vainilla. 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 Y también los helados de vainilla. Sí. ¿Sí? Pelón de vainilla, helados de vainilla, todo lo que tenga que ver con vainilla. Qué chulo. ¿Miss o Actriz? Bueno, yo soy ambas. No me limito. La elijo a las dos. Esta mujer es demasiado inteligente. Esta mujer es demasiado inteligente. ¿Un lugar favorito? O sea, un lugar favorito. El hogar con mi familia. Es verdad. El hogar con mi familia. Los extraño bastante. Así que si yo pudiera elegir un lugar ahora mismo. Quería donde ellos, abrazarlos y todo eso. ¿Cómo te llevan con tu papá y tu mamá? Súper. Súper bien. ¿A quién le tienes más confianza de decirle tus cositas? De mis cositas. Yo diría que a mi mamá. ¿Tu mamá? A mi mamá. Porque mi papá es un poquito más... ¿Cómo te lo explico? Mi papá es más seco en ese sentido. Abre menos las puertas. Exacto. Pero... Viste, te ayudo. Ah, gracias. Pero sí, pero o sea, mi papá es extraordinario también. Siempre ha estado ahí para apoyarme, no solamente a mí, sino a mis hermanos también. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos tres conmigo. Yo soy la mayor. Tengo dos hermanos más. Uno de 22 y otro de 16. ¿Qué responsabilidad? Sí, tengo que pisar fino. Exactamente. Porque tengo que servir de gente. Exactamente. ¿Dulce o salado? Dulce. Dulce. ¿Te gusta comer cosas dulces? Muchísimas. ¿De verdad? ¿Sabes qué? Me encanta el pan rojo de aquí. El pan con el fraco rojo. El pan como que tiene el azuquito. No, no. Ay, es mi favorito. ¿Pero yo tengo tiempo que no ves ese pan? Sí, los colmados. ¿En los colmados? ¿Te has comido un par de pan de eso? Antes de venir a esta entrevista me comí dos. No. Para más decirte. ¿De verdad? Profunda. O sea, a mí me encanta. Me encanta. Qué bien. Sí. Me alegra muchísimo. Mira, gracias. Gracias por venir a contarnos un poquito más de tu vida. Yo sé que la República Dominicana se quedó, mucho, muchos, no todos, se quedaron con la idea, con el deseo de verte con una corona. Pero tú dijiste algo al principio de la conversación. El tiempo de Dios es perfecto. Las cosas pasan porque pasan. Y lo más hermoso es que tú estás súper satisfecha del trabajo que has hecho. Así es. Así es. Te doy las gracias, de verdad. Porque la República Dominicana, y lo digo en nombre mío y en nombre de los miles de comentarios que yo tuve la oportunidad de ver, la gente se conectó contigo. Sí. Y de verdad que nada me hace sentir más orgullosa que eso. Que saber que yo pude representar la vega, que era algo que yo tanto soñaba y que las personas me aceptaron de la forma que lo hicieron. Entonces me llevó eso, la satisfacción de que di lo mejor de mí. Y así como mencionamos, el tiempo de Dios es perfecto, mi tiempo llegará y yo estoy lista para recibir todo eso. ¿Tú habías participado en algún otro certamen? Nunca en la vida. ¿Primera vez que tú te subes a un escenario? Primera vez. Por Dios. ¿Y pasarela tampoco había hecho ni moda ni nada de esas cosas? Bueno, antes del concurso, pero eso fue como mesesitos antes. Hice unas pasarelas en el Fashion Week y esas cositas así, pero no era como que yo tenía mucha experiencia en el mundo del modelaje. Entonces todo eso era nuevo para mí, básicamente. Qué bueno, demasiado bueno. Muchas gracias. No, yo quiero tomar este momento para agradecerte a ti por darme este espacio, compartir contigo y con todos los veganos. Fue un honor representarlos. Así que gracias por tenerme y darme la oportunidad de que ellos también conozcan un poquito más de mí. Un mensajito, porque me dice Joan que aquí hay muchas chicas que están ahora mismo escribiendo. Un mensajito para todas esas chicas a quienes tú inspiras. Bueno, lo que yo les diría o les diría a esas chicas es que independientemente de las circunstancias que puedan estar viviendo, yo entiendo que en nuestro país a veces los sueños se ven muy lejanos. Que por favor no desistan, que sigan luchando por lo que ellas quieren, porque quizás un día se despiertan y ven todos esos sueños hechos realidad. Así que nunca te des por vencida, prepárate, que eso es lo más importante, prepárate, la preparación. Y sigue adelante. Si crees en ti, si crees en Dios, podrás ver todos esos sueños cumplidos. Muchas gracias. Y a ustedes también, señores y señoras, muchas gracias por quedarse con nosotros durante todo este programa aquí con Yamilex, representante de La Vega en el pasado certamen de Miss República Dominicana. Gracias una vez más aquí por estar con nosotros en Hoy con William Sánchez y Nelfa Núñez. Gracias. Gracias.